En mi grupo logramos el teletransporte hace 10 años. Y lo hacemos regularmente para mejorar la técnica. Es simple, el teletransporte existe. Esta es la primera máquina de teletransporte del mundo. Con ella, el profesor Anton Seilinger y su equipo teletransportan partículas de luz, llamadas fotones, de un prisma a otro. Y lo pueden hacer a cualquier distancia. Lo que teletransportamos es la información contenida en un sistema. Se teletransporta a otro sistema que asume esa misma información. Y por tanto se vuelve idéntico al original. Es imposible o solo muy difícil teletransportar un perro, un gato o una persona. Surgen todo tipo de cuestiones. Como qué significa ser uno mismo. Cuando me teletransportan, y sé que lo que se teletransporta es la información, no la materia, no lo que forma mi cuerpo, ¿quién es el que llega al otro lado? ¿Cómo suele reaccionar la gente ante la necesidad de que te destruyan para poder teletransportarte? Imaginemos que ponemos un anuncio en el periódico, aunque sea en broma. De broma ponemos un anuncio diciendo que queremos probar el teletransporte humano y estamos buscando voluntarios, pero no podemos garantizar que tendremos éxito al 100%. Solo un 20 o 30%. Estoy seguro de que mucha gente vendría queriendo ser los primeros en intentarlo. A pesar de que el teletransporte humano parezca imposible, la ciencia está cambiando nuestro mundo más rápido de lo que ha hecho nunca. Si hace 20 años me hubiesen dicho que a través de mi teléfono móvil se podría detectar mi posición usando una red de satélites con un margen de error de un par de metros, no lo hubiese creído. Pero ahora hay GPS en todos los coches, en los teléfonos móviles y en los relojes. Ocurren cosas admirables, y cada vez más rápidamente. El progreso se está acelerando. Somos testigos de una explosión sin precedentes del conocimiento científico. Hemos aprendido más en los últimos 50 años que en todo el resto de la historia. Básicamente la tasa de progreso técnico y su impacto se duplican cada año. El crecimiento exponencial es un fenómeno. Significa que estas tecnologías, que ya nos afectan mucho, serán en 25 años mil millones de veces más importantes que ahora. Esto supone un cambio inimaginable.